Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo bloquear correos electrónicos que nos llegan a nuestra bandeja de entrada, que son repetitivos, que son molestos, y en este tutorial, os voy a enseñar a cómo bloquear estos correos para que no nos los envíen más y nosotros podamos seleccionar a aquellas personas para que no nos envíen ni un correo más a nuestro correo Jamel. Antes de comenzar, te recuerdo que hice un video tutorial en el que enseñé a categorizar nuestros correos automáticamente por carpetas en Gmail y te lo dejo aquí en las tarjetas para que aprendas a hacerlo correctamente y tener el correo de la manera más ordenada posible dentro de Gmail. Dicho esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como vemos en mi pantalla, tengo mi correo electrónico, lo tengo abierto, obviamente, censurados todos los correos, excepto el correo en cuestión, que es el que quiero enseñaros, que es esta señora Sabrina, que lo único que hace es enviarme invitaciones para participar en colaboraciones con un bróker, realmente yo ya le he dicho que no, más de cinco veces, pero yo creo que tiene un correo automático preparado para enviar aquellas personas y no puede bloquearlo, es decir, que yo recibo este correo diariamente, a pesar de que ya la he negado realizar colaboraciones, en torno a cinco o seis veces. Así que voy a bloquearlo en directo con vosotros y he pensado, ¿por qué no hacer este tutorial? Muy simple. Abrimos el correo y en este caso, vamos a hacer clic sobre los tres puntos que tenemos aquí. Una vez hacemos clic sobre los tres puntos que hay aquí, nosotros tenemos que ir a la parte de bloquear a Sabrina. Con esto, nosotros lo que vamos a hacer es bloquear a este usuario de correo para que ya no nos lleguen nunca más sus correos electrónicos. Le vamos a dar a bloquear a Sabrina, nos dice, bloquear esta dirección de correo electrónico, a partir de ahora, los mensajes que se envíe, es que envíe Sabrina, marcará como spam, bloquear, ¿vale? Pues se marcará como spam y ya está. Ahora, imaginad que nosotros lo hemos bloqueado por error y que hemos bloqueado a una persona que nosotros nos queríamos bloquear y queremos volver a desbloquearla. Bien, aquí nos da la opción, te pone, has bloqueado a Sabrina, los mensajes nuevos de este remitente, se enviarán a spam, te da la opción de desbloquear el remitente y también, si hacemos clic en los tres puntos, tendremos la opción de desbloquear a Sabrina dentro de Gmail. De esta manera, podremos bloquear aquellas personas que nos estén incordiando y molestando en nuestro correo electrónico. Dicho esto, espero que te haya servido. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Gmail o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.